Evacuaciones masivas, miles de cubanos se desplazan de emergencia ante la inminente llegada de la tormenta tropical Rafael. Se espera a que toque la isla este jueves ya convertido en huracán. Y para esta tarde el INAMED prevé precipitaciones principalmente hacia el oriente y occidente del país. Imprudencia el volante mientras se registraron fuertes precipitaciones en Aragua. Un conductor intentó pasar un puente que estaba inundado y casi termina en tragedia. Edgardo Navas con el adelanto. Hola Edgardo, ¿qué fue lo que pasó? Cuéntanos. Así es, esto ocurrió en el puente de Paraparal donde el vehículo presuntamente generó un desperfecto el cual causó que se incendiara. Cabe destacar que el conductor salió totalmente ileso y fue atendido por las autoridades. Más detalles en la presente emisión del noticiero. En Carupano un niño de 9 años quedó gravemente herido al caerle el portón de una vivienda. Reina Castillo nos cuenta más. Adelante Reina. Sí, en efecto, este hecho ocurrió en el sector Aterromar 3 de la población de Carupano. En el municipio Bermúdez el niño resultó gravemente herido luego que el portón le cayera encima. Afortunadamente los bomberos llegaron a tiempo para poder prestarle la ayuda necesaria y trasladarlo hasta un centro de salud. La información completa en tan solo minutos. Muy bien, gracias Reina Castillo y Edgardo Navas. ¿Qué más tendremos este martes? Claudia, feliz tarde. Un saludo para ti Héctor. Hoy también tendremos en la emisión meridiana. Presidente Maduro aseveró que gane quien gane la elección en Estados Unidos tendrá que dialogar con su gobierno. En Aragua fue abatido un delincuente que se encontraba solicitado por homicidio intencional. Gobierno español declaró a Valencia zona catastrófica y anuncia un paquete de medidas para los afectados por la dana. En los deportes, la Vinotinto de Futsal anuncia su convocatoria para próximos compromisos. Hoy en lo actual les traemos toda la información sobre el nuevo lanzamiento titulado Now or Never, interpretado por Bon Jovi y el cubano Pitbull, que será un remix del clásico It's My Life. No se lo pueden perder. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a la presente emisión del noticiero Televen, Claudia Hernández y Héctor Matos. Estamos listos para informarles. Hola Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias. Me alegro. Es un placer acompañarles como siempre para llevarles los detalles de las informaciones más destacadas. Hasta el momento comenzamos. Estados Unidos inició la jornada para escoger al 47º presidente de la nación. La vicepresidente Kamala Harris por el Partido Demócrata y el exmandatario Donald Trump por el Republicano son quienes aspiran llegar a la oficina oval. Nuestro colaborador Wisman Fuentes nos amplía la información. Adelante, Wisman. ¿Qué tal amigos del noticiero Televen y Venezuela? Gusto en poder compartir con ustedes algunos detalles de estas elecciones a la presidencia de los Estados Unidos de América, que es una de las más estrechas de los últimos tiempos, donde fuentes como 538 Project ya han vaticinado alguna ligera, pero por supuesto superior ventaja, de Kamala Harris sobre Donald Trump en cuanto al voto ciudadano. Pero en cuanto al voto del colegio electoral, tradicionalmente se conoce qué estados inclinarán su tendencia o apoyo a un candidato u otro. Hoy, 5 de noviembre, es el último día para que los estadounidenses puedan votar por los candidatos a la Casa Blanca, pero eso no determina quién será el ganador. A diferencia de otras naciones, en los Estados Unidos de América existe una figura llamada Consejo Electoral, que se resume en una cantidad de electores directos asignados en cada estado según su densidad poblacional, que fungen como una especie de voceros o elegidos que toman la decisión. El estado más numeroso es California. Tiene 54 electores o puntos que suman significativamente a la cifra nacional que determina al ganador, ya que hay otros estados, como Wyoming, por ejemplo, que tan solo cuentan con 3 electores o puntos que suman a ese resultado final. El ganador será aquel que cuente con la aprobación de 270 electores o lo que es lo mismo, 270 puntos a favor. El mapa que ven en pantalla marca en azul a los estados mayoritariamente demócratas, representados por Kamala Harris en esta contienda, y en rojo a los republicanos, representado en la figura de Donald Trump. Ahora bien, los estados en color beige son estados decisivos, llamados estados péndulos, porque históricamente han sido muy impredecibles en relación a su tendencia. Diversos son los factores que toman en cuenta los estadounidenses para este nuevo periodo electoral. La economía es uno de ellos entre tantos. Por eso conversamos con el economista Daniel Quintero, quien nos especula un poco sobre los posibles panoramas con cada uno de los candidatos. Bueno, lo que podemos ver es que con Kamala podemos tener una continuidad de la economía alcista realmente, versus que con el presidente Trump si volvería a través, volveríamos a tener esos cuatro años donde tendríamos mucha volatilidad en los mercados bursátiles, menos, obviamente menos impuestos. El tema a través, volveríamos al tema de la guerra comercial con China. Entonces, es como que ambos extremos que pudiéramos llegar a tener. Me encuentro a las afueras de la Coral Gable Public Library, uno de los centros de votación más icónicos del sur de la Florida. Vemos que no hay tanta afluencia de personas, eso no quiere decir que no estén llegando, porque existe la modalidad del voto anticipado, el early vote, acá en este país, que permite a los ciudadanos ejercer su derecho al sufragio días previos a la fecha tope, hoy 5 de noviembre. Los casos siguen llegando y, por cierto, la jornada ha transcurrido con total normalidad. Quiero reiterar antes de despedirme que se necesitan los 270 puntos del colegio electoral, ya que en elecciones pasadas, por ejemplo, Hillary Clinton obtuvo 3 millones de votos por encima de Donald Trump y, aún así, ella no ganó las elecciones, no es el voto popular, sino los puntos del colegio electoral. Así es como se vive esta jornada en los Estados Unidos. Yo soy Wisman Fuentes Garbosa, reportando desde la costa este de los Estados Unidos, en exclusiva para ustedes en Televen en Caracas, Venezuela. Hasta la próxima. Gracias por el reporte. Y, precisamente, 244 millones de personas están habilitadas para ejercer su derecho al voto en la carrera presidencial. La contienda ha estado centrada en estados pendulares. Sofía Pizani, de La Voz de América, nos amplía los detalles sobre este proceso trascendental. Adelante, Sofía. Uno de los dos debe conseguir, como mínimo, 270 votos del colegio electoral, de un total de 538 para conquistar la presidencia. Una contienda que ha estado muy reñida en las últimas semanas, que, de acuerdo con las recientes encuestas, muestra un empate entre los dos candidatos. La vicepresidenta Kamala Harris y todo su equipo de partido seguirán el proceso de conteo de votos aquí, en la Universidad Howard, en Washington, D.C., Mientras que el expresidente Donald Trump y los miembros de su campaña estarán en el centro de convenciones de West Palm Beach, Florida. Hasta el lunes, 77 millones de estadounidenses habían participado en la votación temprana. Aproximadamente, 244 millones de ciudadanos estadounidenses están habilitados para votar. También hoy se decide la mayoría absoluta de ambas cámaras en el Congreso. Están en contienda, en su totalidad, los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 34 de los 100 del Senado. Actualmente, la Cámara Baja, liderada por los republicanos, y la Cámara del Senado, con una ligera mayoría por los demócratas. Además, 11 estados deciden gobernaciones para los próximos cuatro años. Desde Washington, les informó Sofía Pizani de La Voz de América para el Noticiero Televén. Gracias, Sofía. Y el presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que quien resulte electo como presidente de Estados Unidos deberá negociar con Venezuela. En todo caso, el que llegue a la Casa Blanca, sea Trump o sea Kamala, tendrá en Venezuela un gobierno revolucionario, un gobierno bolivariano, un pueblo bolivariano, con lo cual tendrá que hablar, dialogar, entenderse. Por las buenas, siempre por las buenas. El presidente Nicolás Maduro prevé que al finalizar este 2024 se va a registrar un aumento del 10% en el Producto Interno Bruto. Y la proyección hoy por hoy da, empezando en noviembre, que vamos a superar el 10% de crecimiento del Producto Interno Bruto de la economía real venezolana este año 2024. El jefe de Estado aseguró que se encuentran priorizando todas las inversiones energéticas a través de la ruta de los BRICS. Resaltó que la diplomacia venezolana se desarrolla por medio de este mecanismo. Venezuela está desarrollando su diplomacia bolivariana con un nuevo plan, una nueva ruta, la ruta de los BRICS. Y estamos nosotros priorizando todas las inversiones energéticas con los BRICS. Todas. Petróleo, gas, petroquímica y derivados. El mandatario nacional mencionó que en su reciente participación en la decimosexta cumbre BRICS, así como en la gira de la vicepresidenta ejecutiva Telsi Rodríguez por India, Vietnam y Argelia, se habló de profundizar estos nuevos lazos financieros y comerciales. Mencionó que las naciones ven oportunidades en el territorio venezolano gracias a su crecimiento económico. Estas declaraciones fueron realizadas durante su programa con Maduro Más. Para el mes de diciembre, diputados de países integrantes del ALBA se reunirán para definir la conformación de un parlamento exclusivo para esta alianza política. Mardo Leiprín se encuentra en el Foro Parlamentario Mundial Antifascista y nos ofrece más información. Si así es, muchísimas gracias por el contacto. Se trata de la segunda jornada de este foro parlamentario antifascista. Uno de los puntos de agenda va a ser el tema de las sanciones, pero también se ha hablado entre las propuestas de la creación de un parlamento del ALBA. Y justamente tenemos al presidente del capítulo Venezuela del parlatino, el diputado Ángel Rodríguez. ¿Qué beneficios traería este nuevo parlamento que se está proponiendo? La idea es construir una red parlamentaria que permita en el mundo tener elementos que desarrollen actividad, que denuncien, que reúnan, que planifiquen acciones contra la actividad fascista que se desarrolla en sus continentes, en sus regiones y en su país. ¿Cuánto tiempo se podía estructurar ese parlamento? Bueno, construimos el material base ayer y hoy, lo estamos discutiendo. Vamos a proponer una reunión para el 6 de diciembre para comenzar a debatir con toda la fuerza política, con todos los parlamentarios, esa iniciativa. Pero entonces, de la red antifascista del ALBA, vamos a dar los pasos necesarios para construir lo que tiene que ver con un parlamento de los países del ALBA, que puede ser un elemento importante para que comiencen a tener iniciativa en la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños, en la Unión de Naciones del Sur, cuando se reactiven esas instancias, en función de que cada quien tenga su parlamento. Muchísimas gracias al diputado Ángel Rodríguez. Nosotros vamos a mantener acá, se espera que la vicepresidenta Delcy Rodríguez acuda a este foro el día de hoy, que será clausurado en horas de la tarde. Con esta información, regresamos del paso al estudio. Gracias por el reporte. Y ante la cercanía de la época decembrina, aumenta en más de 30% la producción de carne porcina en el matadero municipal de Simón Rodríguez, en el estado Anzuategui. El presidente del Fondo de Desarrollo Agropecuario de la ciudad de El Tigre, José Gregorio Rodríguez, informó que diariamente benefician entre 30 y 45 cerdos. Hemos ido aumentando 180, 190, 200 cochiles en la semana, a veces 100. Ha ido aumentando, clausuradamente, un 30, 40%. Estamos garantizando el permín para todo el municipio de Simón Rodríguez y para los municipios de Adalvo, gracias a la gestión de Lili Osula. Rodríguez espera que en el mes de diciembre, el sacrificio del ganado porcino en este Fondo de Desarrollo Agropecuario, incremente en más de un 50%. Desde la zona sur del estado Anzuategui, Susana Quijada, Televen. Desde la proximidad de la temporada navideña, el gobernador del estado de Nueva Esparta, Morel Rodríguez Avila, instó al gobierno nacional a atender la problemática en el suministro de agua y de electricidad en la región. El Ejecutivo Regional expresó su preocupación por la inestabilidad de los servicios públicos, que a su juicio afecta no solo al ciudadano común, sino también a los sectores productivos que convergen en la región insular, dada la demanda de viajeros nacionales e internacionales que se espera para las fiestas de fin de año. Le hemos pedido al gobierno nacional que nos ayude con el suministro de agua y de electricidad, que son dos problemas capitales, porque nuestras vías son las mejores del país. Estamos limpiando todas las vías de Margarita y somos el tercer estado que tiene seguridad, lo que significa que para el turista le podemos decir que sean bienvenidos y hay la mejor rehotelera de Venezuela y podría considerar de el Caribe. De igual manera, Rodríguez pidió al gobierno central activar el motor productivo de las zonas económicas especiales, estatuto legal que fue firmado el 29 de noviembre de 2023. Pedirle lo que ofreció la zona especial, Nueva Esparta tiene que ser un estado preferido por el gobierno porque estamos recibiendo turistas nacionales y extranjeros y por nuestra condición de islas. Estas declaraciones las ofreció el gobernador del estado Nueva Esparta, Morel Rodríguez Ávila, durante la inauguración de la sala de emergencia y entrega de medicamentos al consultorio tipo 3 en la población de Boca de Pozo, en el municipio Península de Macanao. Desde la isla de Margarita, Lisbeth Miquilena, Televen. Un deslizamiento de tierra obstruyó la carretera Casanay-Carúpano en el estado Sucre como resultado de intensas lluvias que han afectado la zona. El incidente que provocó la obstrucción del paso vehicular en un 60% y generó inconvenientes para los conductores y viajeros en la zona ocurrió en horas de la tarde noche de este lunes 4 de noviembre. Las autoridades municipales de Casanay atendieron la emergencia desplegando equipos especializados para evaluar la situación y trabajar en la remoción de los escombros, restableciendo el tránsito total ya para horas de esta mañana. Las autoridades instaron a la población a permanecer alerta ante posibles nuevas lluvias y deslizamientos, recordando la importancia de seguir las indicaciones y reportar cualquier situación de riesgo en los ejes carreteros. Desde el estado Sucre, Reina Castillo, Televen. En el estado Falcón, al menos dos municipios resultaron afectados producto de las fuertes lluvias que cayeron en la entidad este lunes. Según el reporte de Protección Civil, se registró el desborde de la quebrada Eicanguijilón en la parroquia de Puerto Cumarebo, lo que afectó la vialidad en varios de los sectores. Mientras tanto, en la parroquia Independencia del municipio Federación Churuguara se desbordó el río Agua Negra, lo que perjudicó el acceso a Barrio Nuevo, Tupí, Turuy y Playita. Estas zonas por el momento se mantienen incomunicadas. Tras las precipitaciones de este lunes en el estado de Aragua, un vehículo que intentó pasar por un puente anegado en el municipio Francisco Linares, Alcántara, terminó incendiándose. Nuestro compañero Edgardo Navas nos cuenta más. Gracias por el contacto que establecemos a esta hora. Esto ocurrió específicamente en el puente de Paraparal, donde el vehículo presuntamente generó un desperfecto, el cual causó que se incendiara. Escuchemos parte de la declaración de alguien que fue testigo del hecho. De acuerdo a la declaración de otros vecinos, la camioneta fue retirada ayer en horas de la noche, quedando casi como pérdida total. Asimismo, destacaron que cada vez que llueve es imposible pasar por el puente debido a que se anega en su totalidad y hacen un llamado a las autoridades a que solucionen esa problemática debido a que no es la primera vez que ocurren accidentes en el mismo. Con esa información, retornamos el pase al estudio en Caracas. Gracias por la información. Y para la tarde de este martes, el INAMED prevé precipitaciones principalmente hacia el oriente y occidente del país. Después de mediodía, se prevé la formación de células convectivas productoras de lluvias o chubascos al sur de Amazonas, Bolívar, Oeste, Nuestra Guayana Esequiba, Sucre, Falcón, Lara, Andes y Zulia. No descartándose algunas lluvias o lloviznas en zonas montañosas de Miranda, Distrito Capital, Aragua y Carabobo. El INAMED no descarta que para horas de la noche se registren precipitaciones de intensidad variable en toda la entidad mirandina. Amigos, y antes de la pausa le damos la bienvenida a Maite García. Que en nuestro alma adelanto de lo actual, buenas tardes Maite. Así es, buenas tardes para ustedes y a todos los que en este momento se encuentran en sintonía. Hoy les contamos sobre Now or Never, que será el nuevo lanzamiento de colaboración de Bon Jovi y Pitbull, quienes colaboraron en la nueva versión de It's My Life, y por supuesto para aquellas personas que recuerdan esta canción. Ambos cantantes unieron fuerzas y publicarán el sencillo el próximo 14 de noviembre, de acuerdo con un comunicado difundido este lunes. La nueva versión mantendrá el poderoso coro y el mensaje inspirador que hizo famosa la canción original. El tema se incluyó en el disco de Studio Crush en el año 2000 de Bon Jovi y este 2024 se le añadirá el característico estilo de rimas ingeniosas y también bastante motivadoras de Pitbull. El sencillo viene acompañado de un video musical que captura la histórica actuación conjunta en el show celebrado en Jones Beach. Quiere decir que prácticamente es un tributo a esta canción de It's My Life. 24 años después, del 2000 al 2024, muchas personas se sentían incluso extrañadas por esta colaboración, aunque por supuesto Pitbull es el rey de las colaboraciones, es el rey de las remixes, así que sin duda alguna pues escogió la persona correcta. Hay que mencionar algo acerca del audiovisual porque en ese mismo comunicado que hicieron comentaban que había una gran cantidad de acción, que había una coreografía impresionante, que estaba la química explosiva de estas dos leyendas, así que seguramente pues este estreno estará en todas las plataformas digitales con muchísimas vistas y muchísimos comentarios acerca de la misma. Me parece que es muy hábil Pitbull porque siempre hace remix, pero también siempre hace duetos con gente muy famosa, así que eso, imagínate, ¿desde hace cuánto tiempo la gente no hablaba de Pitbull? Bueno, si te puedo decir, Pitbull se ha mantenido. Claramente hay colaboraciones como esta que hacen que tenga un disparo, por así decirlo, una posición en las posiciones precisamente de los rankings, pero es muy inteligente como bien lo dices y siempre sabe con quién hacer esas alianzas de colaboración. Claro que sí, bueno, gracias Maite por este adelanto del arte y del espectáculo. Hacemos la primera pausa en la presente emisión del noticiero. Al regreso más información de interés para todos ustedes. En Carupo, en un estado Sucre, un niño de nueve años quedó gravemente herido tras la caída del portón de una vivienda. Los bomberos afortunadamente pudieron rescatar a tiempo al infante. Reina Castillo nos informa. Sí, gracias por el contacto. El hecho ocurrió en la urbanización Playa Grande de Atos Romar 3, parroquia Bolívar del municipio Bermúdez. Según la información suministrada por el jefe de la sociedad, el niño Alonso David Marín Mata, de nueve años de edad, quedó atrapado debajo de un portón de rejas luego de que este se desplomara. De inmediato hizo presencia una unidad de rescate de los bomberos de Carupo, quienes procedieron a realizar su extracción mediante técnicas bomberiles para luego trasladarlo hasta un centro asistencial. El niño sufrió traumatismo en la región pélvica y en el miembro inferior izquierdo. El mismo se encuentra recibiendo atención especializada. Afortunadamente esto no pasó a mayor. Esta es la información que manejamos hasta el momento y con ella retornamos el contacto al estudio en Caracas. Adelante. Gracias, Reina. En Aragua fue abatido por el 6PC un delincuente que se encontraba solicitado por los delitos de homicidio intencional, posesión y comercio de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. El suceso se registró en el interior de la vivienda ubicada en la calle 10 de diciembre del municipio Girardot, donde se generó un enfrentamiento entre funcionarios adscritos a la delegación municipal Maracay del 6PC y Antonio Ceballos Olivero, de 30 años de edad, alias El Pintao, buscado como un criminal altamente peligroso por múltiples delitos, en el que este resultó herido siendo atendido y trasladado hasta el nosocomio más cercano, donde falleció posterior a su ingreso. Este sería el tercer enfrentamiento que ocurre en este territorio durante los últimos dos trimestres del presente año, con un saldo de tres delincuentes abatidos durante intervención legal de la delegación municipal Maracay. Desde el estado de Aragua, Edgardo Navas, Televen. Una joven de 17 años fue asesinada de una apuñalada en el sector Trapichito de la ciudad de Valencia, en el estado Carabobo. Según se pudo conocer, la víctima, identificada como Josey Bet Anailet Escalona, de 17 años, fue encontrada, muerta en plena calle de La Manzana C, en el sector Trapichito. Presuntamente, el homicida utilizó un arma blanca para quitarle la vida a funcionarios del 6 CPC Delegación Municipal Valencia, han iniciado las investigaciones para dar con él o los responsables de este crimen. Hasta ahora, la pareja de la joven sería el principal sospechoso. Desde el estado Carabobo, Sandino, Ignacio Yaguare. Televen. Habitantes del sector El Potrero del estado Cogedas denuncian las condiciones en las que se encuentra la cancha deportiva. Vecinos indicaron que diversas autoridades han acudido a la comunidad con la promesa de realizar las reparaciones en la cancha. Sin embargo, la misma continúa en malas condiciones. Hoy estamos aquí denunciando públicamente el abandono de la cancha deportiva de esta comunidad, de esta zona, que en el año 2022, justamente en el mes de marzo, funcionarios de la alcaldía del municipio Ezequiel Zamora desmantelaron la cancha del Potrero con aquella promesa de que iban a rehabilitarla, afectando con esto a 169 niños de la Escuela Básica María Clemencia Suárez de Guerra y no conforme también a los deportistas de la zona. Debemos recordar que esta es la parte recreativa y deportiva que no solamente abraza y arropa a los deportistas jóvenes, sino también a los adultos mayores y a todas las personas que recurrimos a este sitio para recrearnos, para estar tranquilos, para desestresarnos. Habitantes del sector indicaron que urge el acondicionamiento de esta cancha, ya que la misma es utilizada para el entrenamiento deportivo de niños y jóvenes pertenecientes a un reconocido club de fútbol. Desde el Estado Cogedes, María Yacibit Bolívar, Televen. En el Estado Mérida comenzó el proceso de postulaciones para elegir a los delegados ante la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios, quienes presentarán o representarán a las 10 universidades que funcionan en la región. ...donde iniciamos el mes del estudiante venezolano y pues el Estado Mérida va a contar con una participación de 65 delegados y delegadas dentro de lo que va a ser el Congreso de la Federación de Estudiantes Universitarios. Pero comenzamos con la fase de postulación de los y las delegadas que es que cierra el día 7. Posteriormente nos vamos a la fase de campaña. Las postulaciones las deben hacer los jóvenes en cualquiera de las universidades en las que cursan estudios. El llamado aquí que hacemos es a todos aquellos que quieran participar, que quieran ser delegados, las puertas de las distintas universidades estarán abiertas, ya cuentan con su planilla cada universidad y recordar los requisitos que tienen ahí pautados para este Congreso. Señalaron que con la renovación de liderazgos trabajarán en obtener reivindicaciones estudiantiles. Según el paseo estudiantil, que se respete, que se haga valer esos derechos del transportista hacia el estudiante, el tema de los comedores y también muchas cosas para mejorar e impulsar la colectividad estudiantil. El proceso de postulaciones comenzó este 4 de noviembre y el día central de las elecciones será el 14 de este mismo mes en cada una de las universidades que participan. Desde el Estado de Mérida a de Delgado. Televen. Más de 300 emprendedores fueron certificados por el Plan de Emprendimiento Comunitario que lleva a cabo la Alcaldía de Valencia en el Estado de Carabobo. Hemos certificado más de 300 emprendedores que a su vez hemos brindado convenios con distintas universidades públicas y privadas y el Instituto Valenciano de Gastronomía. Además, hemos inaugurado formalmente la sede del Plan de Emprendimiento Comunitario en el Centro Cultural Nelson Mandela, que va a tener su área administrativa y, por supuesto, un salón de formación. Por otra parte, el mandatario municipal aprobó un proyecto para la Comuna Agroindustrial General Rafael Urdaneta XXI. Por último, Fuenmayor anunció que fueron presentados los cuadernillos patrimoniales volumen 9 y 10, las casonas y el teatro municipal, respectivamente, que asegura ayudarán a consolidar la identidad histórico-cultural de la ciudad de Valencia. Desde el Estado de Carabobo, Sandino, Ignacio Yaguare, Televen. Antes de la pausa, compartimos el siguiente servicio público. El paciente Antonio Fabricatore requiere con urgencia donantes de sangre del tipo RH positivo. Las personas que puedan colaborar, favor dirigirse al Centro Médico Integral en la Avenida Casanova, en Caracas, o comunicarse al teléfono 0412-921-1019. Gracias de antemano. Hacemos una nueva pausa en el noticiero. A regreso repasaremos lo más destacado de la Contencer Internacional con Gisselmo Valle. Así es, muchachos. Entre ellos tendremos que habitantes de Cuba evacúan masivamente las zonas de riesgo ante la inminente llegada de la tormenta Rafael. No se vayan. Alterarte e irrespetar de alguna manera a un funcionario policial en medio de un procedimiento hará que te sancionen en el municipio Libertador de Caracas. Artículo 28 Se considera conducta que afecta la relación entre ciudadanos y autoridades lo siguiente. Número 1 Irrespetar verbalmente mediante insultos o improperios a cualquier autoridad competente. Escucha bien. Si en un procedimiento te alteras y agredes verbalmente a un funcionario de seguridad, serás multado con 50 euros o el equivalente en bolívares, es decir, unos 2.000 bolívares. Así lo establece la Ordenanza de Convivencia Ciudadana. Por ejemplo, cuando un ciudadano es detenido por un funcionario policial y éste se niega a entregar los documentos y respetando verbalmente o generando insultos al funcionario policial, esto es causal de una sanción administrativa. Colaborar en medio de una alcabala es una actitud ciudadana. Ahórrate en la multa. Recuerda que puedes grabar cualquier procedimiento policial y denunciar si existe alguna mala práctica. Llámala atención, pero por tu buena acción. Iniciamos nuestro recorrido internacional en España, donde el gobierno declaró Valencia como zona gravemente afectada por el paso de la dana. Este decreto anunciado por el presidente Pedro Sánchez se facilitará la entrega de 10.600 millones de euros en ayuda para los damnificados. Con esta medida buscan atender cuatro puntos importantes, como lo son salvar vidas, recuperar el cuerpo de las víctimas, garantizar la seguridad en las calles y reestablecer los suministros y servicios públicos en zonas afectadas. Las autoridades cubanas se preparan ante la llegada de la tormenta tropical Rafael. Se espera que toque la isla este jueves convertido en huracán. Defensa Civil activó la alerta ciclónica en cinco provincias occidentales, principalmente en el municipio de Isla de la Juventud, y que será el primero en recibir el impacto de la tormenta. Los preparativos en zonas amenazadas por el ciclón contemplan evacuaciones de viviendas con riesgo de inundación cercanas a ríos, presas y zonas costeras. Ahora nos vamos al continente asiático, específicamente a Filipinas, donde este martes fue decretado estado de alerta en varias provincias ante la llegada del tifón Jinsim. El fenómeno natural podría tocar tierra este jueves, convirtiéndose en la tercera tormenta ciclónica en golpear la isla en menos de tres semanas. El secretario de Defensa anunció el inicio de evacuaciones en zonas norteñas ante el comienzo de las precipitaciones esta noche. Y este martes en Indonesia, 2.472 personas fueron evacuadas de los pueblos que se encuentran dentro del área de exclusión delimitada tras la erupción del volcán Lebutovil-Akilaki en el este del país. Las autoridades informaron que a raíz de la expulsión de lava y rocas incandescentes del volcán, un total de 10 personas murieron y 64 personas resultaron heridas, incluida una en estado crítico y 31 en gravedad. Por estos hechos, las autoridades se elevaron al nivel 4 del estado de alerta en la zona. Nos vamos a Colombia. El ejército abatió a alias Miller, cabecilla de las incidencias de las FARC. El comandante del ejército colombiano detalló que la muerte que generó durante una operación que se realizó en conjunto con la policía. El operativo debilita la estructura 26 de marzo que es liderada por alias Iván Mordico, quien, según las autoridades, busca adelantar un plan de expansión territorial, reclutamiento de menores y acciones terroristas. Ahora vamos a hacer una revisión de las noticias de último momento que circulan en los diferentes portales, redes sociales y diarios digitales del mundo. Comenzamos chequeando el portal web de EFE que tiene información importante. Israel bombardeó este martes una zona industrial ubicada en las inmediaciones de la localidad de Kuseir, en el oeste de Siria y cerca de la frontera con el Líbano, además de algunos edificios residenciales adyacentes. Pasamos ahora a Euronews. La policía alemana detuvo este martes a ocho presuntos miembros de una organización militante de extrema derecha sospechosa de planear una toma de poder por los neonazis en el estado de Sajonia. Más de 450 agentes de las fuerzas del orden allanaron propiedades en todo el estado, así como en Polonia, donde fue detenido el presunto cabecilla del grupo extremista. Ahora en Noticias Virales veamos el siguiente video del bebé hipopótamo Mudem, estrella en redes sociales que predijo este martes la victoria del candidato republicano a la Casa Blanca Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. El tierno animal que vive en un zoológico de Tailandia sorprendió a todos cuando escogió una ullama con el nombre de Trump tallado, en lugar de un manjar similar con el nombre de la actual vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris. ¿Qué les parece, muchachos? Bueno, yo soy escéptica a las predicciones, sobre todo no por mi religión, sino porque también creo que después la realidad golpea a esa persona que cree que va a ganar esta o va a ganar a la otra, como se acuerdan lo del pulpo del mundial. Sí, el famoso pulpo. Bueno, quién sabe. Ahí realmente es lo que estaba disfrutando de semana, a él no le interesaba el nombre. Toca esperar realmente cuáles serán los resultados entonces. Vamos a atacar nuestro recorrido internacional. Al regreso, más información en la presente emisión de Noticiero. Ya venimos con la información deportiva. No se vayan. La vinotinto de Futsal anunció su convocatoria para próximos compromisos. Milton Francia y José Villalobos son algunos de los jugadores destacados en la convocatoria de los dirigidos por Robinson Romero. Tras una exitosa participación de la selección venezolana en el Mundial de Futsal, realizado en Uzbekistán, la vinotinto regresa al ruedo en la liga con Mebol, evolución del 6 al 10 de noviembre en Fortaleza, Brasil. Venezuela se encuentra en el grupo Zona Norte, donde la acompañan los combinados de Brasil, Colombia, Ecuador y Perú. Nos vamos a la gran carpa porque Anthony Santander ya recibe ofertas para quedarse. Los Orioles de Baltimore ya hicieron el primer intento para retener al margariteño con una oferta calificada con un valor de 21 millones de dólares. El reciente ganador del premio Luis Aparicio tiene hasta el 19 de noviembre para decidir si toma esta oferta o toma el camino de la agencia libre para decidir en qué equipo jugará en la temporada 2025 del mejor béisbol del mundo. En 2024, Santander registró 44 cuadrangulares y 102 impulsadas en 155 compromisos con el equipo de Maryland. Continuamos con la pelota criolla. Dodelonis Martín fue seleccionado como el jugador de la semana en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. El jardinero de los Tiburones de La Guaira tuvo una semana espectacular dejando una línea ofensiva de 354 de averaje, 7 hits, tres de ellos cuadrangulares en sus últimos seis encuentros. Durante ese lapso, el cubano encabezó la Liga en vuelas cercas, extra bases, bases alcanzadas, carreras empujadas y boletos. Finalizamos la sección de deportes con la previa a lo que será la jornada de la Liga de Campeones. Señores televidentes, un gusto saludarles. Yo soy Harley Monseguileman y les doy la bienvenida a esta nueva entrega de Alta Esfera. Hoy vamos a hablar de seguridad en automóviles, es por eso que tengo a mi lado al señor Félix, quien es el gerente de postventa de Toyota Venezuela, porque ahora mismo hay una promoción, pero además es un llamado a la reflexión a algunos conductores de Toyota, ¿no es así? Sí, ciertamente tenemos ahorita una promoción, pero es ligado a la campaña especial de servicio que tenemos de reemplazo de las bolsas de aire de los Corolla, de ciertos modelos de Toyota, porque son de los costos y, claro, la prioridad de nosotros es el cliente y es el conductor de un Toyota. Entonces, si tenemos a salvo nuestros clientes, pues hay mayor retribución hacia la marca, más confianza, que es la prioridad de nosotros y el cliente número uno. ¿Y el por qué es? Porque, bueno, las bolsas de aire tienen un defecto, el inflador puede, la carcasa, el inflador puede ser que se desprendan algunas esquirlas que entren al habitáculo y pongan en riesgo lo que es la seguridad física de los ocupantes del vehículo. No del conductor netamente, puede ser, pero también puede ser pasajero o cualquier otro ocupante del vehículo. Usted me dice que son algunos vehículos específicos y podemos entonces contarle a los televidentes cuáles son esos modelos, años y cuál es este concurso, porque por allí vi que también está, pues, en rifa un vehículo para las personas que vayan a hacer este cambio. Correcto, mira, los carros, los modelos que están involucrados son Corolla, Yaris, Fortuner, Hilux, Forroner y Etios entre los años 2003-2019. No todos están en ese periodo, pero la invitación es que se chequeen con el serial de carrocería que lo consiguen fácilmente en el carnet de circulación. Los invitamos a que pasen a la página web de nosotros a través de su celular o en un computador colocan el serial y en la página les da a ver si están involucrados o no dentro de la campaña y necesitan el cambio. Y la buena noticia es que si hacen el cambio participan automáticamente, no por un vehículo, por cuatro Yaris, o sea, concursan por uno, pero la oportunidad es ganarse cuatro Yaris cero kilómetros. Imagínense, ya lo saben, en la página web de Toyota de Venezuela más detalles, señor Félix. Muchísimas gracias por su tiempo. Yo soy Harley Monseguileman, señores televidentes, y me despido hasta una próxima entrega de Alta Esfera. Chao, chao. Hacemos la última pausa en el noticiero. Al regreso de lo mejor de la farándula y el espectáculo en lo actual. No se lo pueden perder. De terror. La huérfana 3 ya es un hecho y Isabel Fuhrman regresará como protagonista. La segunda parte de la película La huérfana logró recaudar 45 millones de dólares en todo el mundo durante su paso por los cines en el año 2022 y justo cuando los fans pensaron que ya no habría otra entrega, el codirector ejecutivo de Dark Castle Entertainment dio a conocer de manera oficial que una tercera película será llevada a la pantalla grande. Por si fuera poco, Isabel Fuhrman regresará para interpretar a Esther, cuyo personaje se ha vuelto un ícono dentro del fandom del horror por la forma tan maquiavélica que juega con sus víctimas. De esta manera damos inicio a las informaciones de arte y espectáculos en lo actual. Les doy la bienvenida. Por supuesto, quédense con nosotros durante estos minutos. Yo soy Maite García y a través de mis redes sociales pueden seguirme de una vez. Arroba Maite García Hey y por supuesto las nuestras arroba lo actual piso bajo TV en Instagram. Por allí siempre están en contacto con nosotros. Hoy tendremos una entrevista muy especial, así que no se despeguen. Les digo que es una entrevista muy especial porque tenemos un invitado compañero de nuestra casa y quien además fue mi profesor. Nunca había tenido la oportunidad de entrevistarte, Miguel Zambrano, con nosotros. Gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? No vale, gracias a ti Maite. Qué orgullo verte acá tan chévere, tan fluida, tan segura y por supuesto tan espectacular. Mira, y eso también hace que aumente los nervios cuando estás al lado de una persona tan correcta que sabe tanto y es tan meticulosa con el tema de la comunicación. En esta oportunidad no solo hablaremos de comunicación o quizás sí porque está inmersa en pero vamos a hablar de una masterclass que va mucho más allá y es para lograr el éxito. A ver, éxito, una palabra que me acuerdo pero que tú una vez me preguntaste ¿qué es para ti éxito? Y yo lo definí perfectamente y lo quiero decir acá de una vez. Yo decía que el éxito es el resultado de ir de fracaso en fracaso sin perder pues quizás la constancia el entusiasmo correctamente. Ahora siento que el éxito también está en rodearte de personas que ya hayan logrado el éxito y así pues entonces tú también lograrlo. ¿Qué es el éxito para Miguel Zambrano y también para el compañero de conferencia? Sí, mira Maite, interesante tema. El éxito además es muy subjetivo pero hablar de éxito tiene que ver con resultados, eso que tú te propones, eso que tú vas dibujando y que vas alcanzando paso a paso. Es muy importante entender eso que tú decías, oye, cuidado con quien te rodeas porque por lo general las personas te inspiran, te motivan y hay gente que de alguna forma está apostando a tu fracaso, hay personas que te están llenando esos oídos de cosas negativas y lamentablemente también cuando analizamos nuestro sistema de creencias vemos que muchas de esas creencias limitantes vienen de nuestro entorno, papá, mamá, la sociedad, incluso hoy las redes sociales Maite están desmotivando a muchas personas porque es una fuente de comparación constante y resulta que cuando tú te comparas de alguna forma te estás minimizando, te estás reduciendo, entonces, oye, lograr el éxito es muy complejo pero sí que saber diferenciar incluso el éxito personal y el éxito convencional, uno que te haga sentir bien, hacer lo que te guste y el otro tiene que ver con economía, prestigio, fama, poder, etcétera. El de hacer lo que te gusta me llama la atención porque hay personas que no quieren salir de su zona de confort porque dicen, mira, si fracaso, por ejemplo y más bien dicen, bueno, mejor me quedo aquí donde estoy seguro, en mi trabajo estable pero sé que detrás, es decir, a la calle, está lo que yo de verdad quiero hacer. ¿Cuál es el consejo que le dan ustedes a ellos? Sí, en primer lugar descubrir cuál es el verdadero propósito de cada persona, ¿no? Yo siempre digo que cuando reconoces tus dones y los pones al servicio de los demás, las bendiciones se multiplican y es hacer justamente lo que amamos. Si tú naciste con una habilidad para ser repostero, oye, ¿por qué no dedicarte a repostería? Pero viene entonces mamá y te dice, no, tienes que ser abogado, tienes que ser ingeniero porque estas carreras sí son formales y te van a dar dinero y resulta que no hay ninguna carrera. Tú que eres abogado, ¿verdad? Y yo que soy periodista, en ninguna te decían ingresando, esta carrera te garantiza tener un sueldo X al año. Eso es mentira, pero nada como hacer lo que realmente nos apasiona. ¿Por qué? Porque en esos momentos de tristeza, de melancolía, donde queremos que no podemos, la pasión nos fortalece, la disciplina nos mantiene en esa constante de ver cómo lo hacemos hasta que lo logramos. Y viene lo más interesante, Maite, una vez que logramos el éxito, ¿qué viene? Más ambición, más proyectos, un camino más largo porque justamente uno siempre está... Quiere seguir creciendo. Claro, y eso es muy bueno. Ambición positiva, no meterle el pie al otro para que se caiga y por supuesto llegues tú. Sin duda alguna. Ahora, hay que hablar algo muy importante y son las redes sociales. Para lograr el éxito, hoy en día, sí hay que saber manejar las redes sociales. ¿Cómo van a plantearse ustedes en la Masterclass? ¿Va a estar presente? Porque me imagino que sí, hoy en día es la vitrina quizás más visible para todos. Entonces, hablemos un poquito de las redes. Mira, siempre he dicho que si no estás en redes sociales, claro que existes, pero no puedes competir de igual a igual con tus pares. Me pasa con mucha gente que me entoreo. Un ejemplo, un médico, Miguel, ese muchacho joven ahora tiene más consultas que yo y opera más que yo. Doctor, usted tiene más experiencia que él, pero ¿sabe qué le falta? Potenciar sus redes sociales porque estamos hablando hoy del marketing digital que sí nos permite mayor visibilidad. Dice mi mentora Vilma Núñez que es experta en marketing que ahí está el centro comercial más grande del mundo, las redes sociales. Ahora, si tenemos un prejuicio y tiene también que ver mucho con las creencias y el lenguaje interno, es que TikTok es para bailar nada más, es para hacer el ridículo, es que Instagram, imagínate, voy a perder la autoridad. Estamos perdiendo, sí, pero una gran oportunidad de hacer que ese mensaje llegue a más personas y recuerda que hoy no vende el que más sabe, hoy vende el que mejor se comunica y el que está por todos lados, mi querida Maite. El que mejor se vende también. A ver, para ya finalizar la entrevista tenemos que dar los últimos detalles acerca de esta Masterclass. Quiero que nos comentes un poco cómo se va a desarrollar, tu invitado, que nos comentes todos los detalles también. Mira, voy a estar compartiendo con José Jacinto Muñoz, el gran conferencista venezolano, creador del libro, Gente con Propósito, un bestseller, además es mentor deportivo, súper reconocido, vive en Miami, pero viene justamente a este evento. Vamos a trabajar mentalidad, vamos a trabajar propósito, pero sobre todo lenguaje intrapersonal y cómo lograr que esas relaciones de alguna forma nos fortalezcan. Vamos a estar en Barquisimeto este viernes 8 de noviembre, luego vamos a estar en Valencia el 13 y el 14 acá en Caracas, en el cierre de gira, arroba San Bruno Miguel, por allí está toda la información. Y nada, esperemos que las personas, uno, conozcan realmente para qué nacieron y una vez que lo conocen, pues les vamos a dar esas herramientas para que avancen en función de ese objetivo logrado que finalmente le llamamos éxito. Trabajo interno y trabajo externo. Gracias Miguel por estar con nosotros, que te vaya súper bien y que por supuesto logras el éxito en esa Masterclass. Gracias a ti. Nosotros de esta manera finalizamos las informaciones de arte y espectáculos en lo actual. Los invito a continuar en Sintonía de Televen. Recuerden seguirme como arroba Maite García para estar siempre en contacto. Los dejo con mis compañeros de Noticiero. Gracias Maite y así llegamos al final de esta emisión de Noticiero Televen. Un placer haberlas acompañado en esta hora de información. La invitación es para que sigan en Sintonía de Televen tu canal. Noticiero Televen Noticiero Televen